Saurau, 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 pam, 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 pam Oh, 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 ojalá que llueva café Ojalá que llueva café en el campo Me irá en un alto cerro de trigo y bajo, hey Baja por la colina de arroz grandeado Y continúa el arado con tu querer Oh, 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 ojalá el otoño en vez de hojas secas Pinta mi cosecha en piti y sale Sembra una llanura de batata y fresa Ojalá que llueva café Pa' que en el Conoco no se sufra tanto Ojalá que llueva café en el campo Pa' que en Villa, pa' que canten este canto Ojalá que llueva café en el campo Pa' que todos los niños canten este canto Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva, ojalá que llueva yo Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva café 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 Ojalá que llueva café